Susana Griso estrena la nueva etapa de Espejo Público. Buenos días, estamos de estreno. Desde hoy, Espejo Público se traslada a las mañanas de Antena 3. Desde el próximo lunes, Susana Griso será la encargada de conducir el nuevo magazín matinal de los servicios informativos de Antena 3. Todas las mañanas, de 9 a 11 y media, en Espejo Público, repasaremos la actualidad, entrevistaremos al personaje del día y en el ring se enfrentarán cara a cara pesos pesados del periodismo. En fin, pero no tiene por qué ser delito. Por aquí va a fluir la vida. Todo lo que esté aconteciendo en ese momento va también a tener un reflejo en este programa. Espejo Público cambia su formato, pero arranca con la experiencia de un equipo de reporteros curtidos tras 10 años de emisión. Estaremos en la calle en directo donde se produzca la noticia y recorreremos los pueblos de España. Una langosta, uno de los manjares del Cantábrico. Esta en concreto, Susana. Habrá tiempo para todo. En diferentes secciones nos iremos al mercado de compras, hablaremos de gastronomía o de moda y belleza. A partir del lunes y con espejo público, en Antena 3 se vivirán las mañanas de una forma diferente. Pero queremos acompañarles aquí todas las mañanas. Les vemos el lunes a las 9. Gracias. Ya han escuchado a Susana. A las 9 en punto en Antena 3 y aquí desde las 6. Además, noticias de la mañana con Luis Fraga y Mónica Carrillo. Gracias por su confianza. Muy buenas noches y que tengan una estupenda semana. Salud. Adiós. Adiós. ¡Gracias!